¡La nómina! ¡La nómina! ¡La nómina del PIN! ¡Que te gueros, que te quiero, Glover! ¡Que viva mi palenquera! 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 Y viene hasta el palma fuerte arriba. Pa, 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 pa Todo el que está gozando me regala esas palmitas fuerte arriba Ya, ya, ya Ay, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Corre, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Ay, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Corre, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Pa' todos los bailadores que vienen al carnaval Pa' todos los bailadores que vienen al carnaval Disfrazado de marimonda y la cabeza es maicenada Ay, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Corre, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Ay, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Corre, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Toca, toca, tamborero Y no deje de tocar Toca, toca, tamborero Y no deje de tocar Que esto comienza en septiembre Hasta el mar del carnaval Ay, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Corre, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza Ay, dile a tu mamá Que el mío tiene peluza para redigirle a tu mamá. Y llegó la hora del desorden. La palenquerita, la palenquerita con la nómina del fin, con la nómina del fin. Oye, baby. Con el perro mío, con el perro mío, con el perro mío, con el perro mío. Repítalo, 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 repítalo. Con el perro mío, con el perro mío, con el perro mío, con el perro mío, con el perro mío. Repítalo, 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 repítalo. Con el perro mío, con el perro mío, con el perro mío, con el perro mío. Repítalo, 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 repítalo. Agárra que me voy sin jockey, agárra que me voy sin jockey, agárra que me voy sin jockey, agárra que me voy sin jockey. Yo tenía una palenquera muy curiosa y muy ligera Trabajaba noche y día y no quería que me moviera Y así es como se quiere, me digo la palenquera Yo tengo 500 pesos para una vaca ligera Tú me quieres, yo te quiero, vengo, dígame lo que quieras Palenque, 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 divina Que viva mi palenquera, ay palenque, palenque Que viva mi palenquera, palenque, palenquería Que viva mi palenquera ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sigue ya, sigue ya, sigue ya, sigue ya! Y esta es la nómina del fin ¡La palenquerita, la palenquerita con la nómina del fin! ¡Guepa! ¡Dile a tu mamá! ¡El mío tiene en Perú! ¡Sorre, dile a tu mamá! ¡El mío tiene en Perú! ¡Ay, dile a tu mamá! ¡El mío tiene en Perú! ¡Corre, dile a tu mamá! ¡El mío tiene en Perú! ¡Las mujeres de mi tierra que levanten la pollera! ¡Las mujeres de mi tierra que levanten la pollera! ¡Y el mío tiene en Perú! ¡Ay, que viva la palenquera! ¡Ay, dile a tu mamá! ¡El mío tiene en Perú! ¡Corre, dile a tu mamá! ¡El mío tiene en Perú! ¡Ay, dile a tu mamá! ¡El mío tiene en Perú! ¡Corre, dile a tu mamá! ¡El mío tiene en Perú! Ustedes bailando y la nómina tocando, a ritmo de Yaluba todo el mundo vacilando ¡Ay dile a tu mamá! ¡Corre dile a tu mamá! ¡Ay dile a tu mamá! ¡Corre dile a tu mamá! ¡Ay 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 dile a tu mamá! ¡Tiene pelusa! ¡Tiene pelusa! ¡Tiene pelusa!